Música Hola que tal amigos como están Espero que estén teniendo una excelente jornada Al igual que lo estamos haciendo nosotros Hoy venimos con un nuevo video Y la verdad que hoy estoy de muy buen humor Porque me gusta El video que nos toca Mirá Nos toca digo porque nos tocó las recomendaciones Venía el orden así venía cayendo Yo lloré con el anterior Yo lloré con el anterior de risa Y hoy encima estoy con la alergia Me está picando la nariz Así que ya estoy propensa Si me vengan los ojos ya tengo el ojo jodilloso Ya estoy propensa a llorar Y encima tenemos la luz que nos está tirando Así que bueno Pero hoy estamos con una recomendación Que la verdad veníamos de la recomendación anterior Cuando nosotros vimos la recomendación anterior Nos dijeron no pará pará Porque el otro es mejor Este otro es muy bueno Bueno vamos a verlo Porque si el anterior nos encantó Que fue el de las paelleras No sé por qué le metí Claro Porque le meto suspenso Si está en título Si tiene título Estaba pensando lo mismo Por eso no le estaba Me meto suspenso Pero en un momento dije ¿Por qué no lo estoy diciendo? Así que hoy les traemos a las recetas Con los sacos de cemento La verdad Este actorazo Que como ya dijimos Bueno falleció Muchos lo recordaron Y bueno Y obviamente cuando uno se va Deja el legado Y creo que este es parte del legado Y esto es lo lindo Que tenemos para poder disfrutar De este humor de las recetas Entonces Creo que estamos viendo El entorno es el mismo programa Del de las paelleras Por lo que pude ver así En los fondos Parecería que sí Así que bueno Nada Tenemos los sacos de cemento Del Ricitas Vamos a ver con quién nos encontramos Bueno Te voy a contar un caso Que me pasó en el paro Que eso no lo he contado yo No te lo he contado yo a ti ¿No? En desempleo Fui al paro Antes de que me cogió el coche Fui a sellar Esto de verdad Que me está acusando mi amigo Y además Esto no te lo he contado yo a ti En el programa Te he contado lo de Cuando me cogió una rara La guardia civil Te he contado esto Lo de mi perra Esto Y llegué allí Sellé Y llegó un tío Uno de Valencia Con el coche Señorita Necesito cuatro chavales Joven Para descargar un trailer De botellas de aceite Y lo escuché yo Joven De 20 a 30 años Y que sean gordos En esa época Estaba como el fideo Fuenito Y le van a dar 20 mil pesetas Para los cuatro Que se apunte Y hay que descargarme Un trailer De botella de aceite Dije yo Un trailer De botella de aceite A cuatro garrafas Cada mano En media hora El trailer Está terminado ¿Me apunto yo? Juanjo ya Sí Y ahí uno Y mi amigo Que vino también Conmigo De las Candelarias Se llama Gregorio Yo también me apunto Otro Y otro Que estaba allí Que estaba sellando Yo también Y otro Yo también Ay Dios El valenciano Ya están los cuatro Pero como yo soy tan bueno Y tan noble Había uno allí Muy canido Más canido que yo Y tenía Estaba sellando Y dice Mira tengo Tres siglos parados Igual que vaya yo Y esas 20 mil pesetas Nos las repartimos Entre los cinco Y cabemos a 4 mil pesetas Cada uno Y yo Vale Dijo el tío ¿Estáis conformes? Vámonos Nos llevó el tío En el coche Nos llevó ahí A una fábrica Que hay Bajando el puente De Ramos y Caja Una fábrica De aceite Que hay ahí Capaz no había Esto de Le echaba el polvo Al aceite Polburina de esa Entramos en la fábrica Y cuando nos vieron Entrar Estas gente Son los más gordos Sí Ay Dios mío El tío entró El de Valencia Nos metió para dentro El del chofe El del coche Para dentro Ay ¿Ustedes seis Los que venís del paro? Sí ¿Quién se va a encargar de esto? Yo Era el mayor Juanjo ya Firma aquí Por si hay un accidente Que te lo paga La empresa Y el camionero Entramos allí A las diez de la mañana O sea ¿A qué hora vais a terminar? Digo Son las diez A las doce De la mañana Está usted En Valencia En Valencia ¿Vale? Hoy Ponerse el mono Un mono que nos dio De estos monos Chanda Entrar para dentro Un tunigua como este Y vi el camión El camión El camión era Como de aquí A la salida Del tune este Un trailer Quitarle el tordo Y por lo que hizo El tío se quitó Del medio Era el saco De cemento Jesús Jesús 600 sacos Y dije yo Señora no era un botella de aceite De botella de aceite Y aquí no se escapa nadie Eso hay que descargarlo 600 sacos Jesús Tenía que llevarlo A otro túnel Y me daban otro saco Para llevarlo Pero mírame Que te estoy hablando De cargar y montar 600 para allá Y otro 600 que me dieron Otro saco que me daba Mira Yo si Cada saco que partí Me desquitaban el dinero No cobraba Yo ya me lo cobía Yo ya me lo saco Y tú Se partía Y venía el camionero Todavía va a ir por ahí Que me voy para Valencia Que ya va Que salgo esta tarde Y va a ir por la mitad Y yo no te quedas Eso Si no le ayuda a la fábrica Que yo no salgo Eso me daba mil sacos Y me caía al suelo Yo ya coía los tacos Los rastrados Y ahí venía el camionero No lo había estado ahí Para Parar un pa' una ola Pa' que no vieran El bocadito El camionero salió la moto De noche pa' Valencia El camionero salió la moto De noche pa' Valencia El sucio no No ha hecho una ayuda A la fábrica El camion no sale Ahora lo descargué Me dieron las cuatro mil versetas Y firmé Me quedé dormido Porque me duché Dice Dejadme bien los datos Por si mañana Entro Dejadme bien los datos Por si mañana Entro Lo cambio Digo Conmigo A mí yo no me cogí más Cuando yo vi el saco de mamé Digo yo no me cogí más Paro Pues ya lo subí al paro Y me dieron que ella no tenía culpa Digo menos culpa tenía Digo No lo vi más Se fue Y ya no lo descargué más Porque Todos los sacos que partimos No vean Por eso lo descargué Mierda Ciento Seiscientos descargadas Y seiscientos Llevar los camion Me 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 atrapé adentro Porque me tocó una vez arriba Y me encerré con los sacos Y tuvo que tirar otra vez Los sacos pa' afuera Para que me quede encerrado ¿Cómo se ríen en cambio? Por eso me ha pasado Y tengo todavía la ficha en el paro Y me dijeron Te llamamos Otra vez Digo a mí Ya no me llamáis pa' esto ¿Va a nada? ¿Y lo que te quede? Porque calor No, con el aire ¿Has escuchado entonces Al recinto? Ay, tío No, no Y los sacos de señor ¿Qué tiene este señor? Arranca re bien Contando todo Bien detallado Arranca serio Arranca serio Y en un momento Cuando te empieza a rematar Ya no sabés ¿Qué está diciendo? Y encima A ver Yo dije ¿Qué tendrá que ver Los sacos de cemento Con el aceite? Dije, bueno No sé si habrá acusado Con un saco de cemento Claro, era un desastre No, no No, no Muy buen video Estoy llorando de una manera Que no te puedo explicar Muy buen video Muy buen video La verdad que bueno Y el otro era No sé si era el hermano ¿Habían dicho? El hermano ¿El hermano o el cuñado? ¿Cómo es la historia? Explica No, pero me parece que Se le dice cuñado Pero no es cuñado Explíquenos Explíquenos cómo era Porque no sabían dicho Y acá aparecía Claro, sé que era Un personaje recurrente Del programa Claro No sé cada cuánto Lo hacía Pero sé que ha sido Coincidió De que estaban de nuevo Pero claro El presentador Estaba vestido de otra forma Y estaba mucho más Ya no podía sostenerlo La compostura No fue la misma Ay, es que es terrible Contándole Y la risa que tiene No, no, es contagioso Porque es terrible Es muy, muy bueno Es un genio La verdad Muy bueno La verdad que Lamentablemente nos dijeron Que ya no está Pero Es verdad Si, si lo habíamos Buscado Pero no falla No falla No falla Esta recomendación Amigos No me quiero extender demasiado Venimos muy bien Con el tiempo Hasta acá El video La pasamos muy bien Gracias por las recomendaciones Sí, sigan recomendándonos Suscríbanse Denle like Comenten Cuenten Nos vemos Que nos está viendo Les gusta ver Interactuar Charlar un ráctito Conocernos un poco Y bueno Y si les gusta Por supuesto Se pueden suscribir Darle like Y todo lo demás Amigos Espero Que disfruten Mucho 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 De este video Ahí como lo estamos haciendo nosotros Y nos vemos en la próxima Chau Chau